La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso presidida por Lady Camones admitió a trámite la denuncia contra cuatro integrantes de la bancada de acción popular implicados en el caso de los niños, pero sólo por el presunto delito de tráfico de influencias y no por pertenecer a una organización criminal. La denuncia constitucional había sido presentada por la Fiscalía de la Nación contra los legisladores Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Flores Ancachi y Darwin Espinosa, cuatro integrantes de la bancada de acción popular que fueron expulsados como militantes del partido y que están implicados en el caso conocido como los niños. Como se recuerda, en mayo pasado la Fiscalía presentó la acusación contra dichos legisladores a quienes se les imputa sostener una estrecha alianza con el expresidente Pedro Castillo. Según la tesis fiscal, los congresistas canjearon sus votos con el exmandatario a cambio de colocar a sus allegados en diferentes instituciones del Estado. Una vez que eso regresa a la subcomisión, ya nosotros vamos a designar a un congresista delegado para que se haga cargo de toda la investigación y, bueno, culmine con un informe final. A ver, el caso de los denominados niños ya fue visto este año y tuvo pues como un informe final que se debatió y se sustentó en el Pleno del Congreso en mayo de este año. Ese caso fue archivado porque no se logró los votos, o sea, consideró el Pleno que debía archivarse porque no habían sustentos suficientes. La nueva denuncia de la fiscal, bueno, el caso archivado fue por organización criminal y estaban hechos referidos a supuestas hechos irregulares o ilegales cometidos en el Ministerio de Vivienda. Hoy tenemos una nueva denuncia de la fiscalía que indica nuevos hechos y también indica los hechos que se habían ya debatido y sustentado aquí en el Pleno del Congreso. Sobre esos hechos repetitivos se ha declarado improcedente porque no se puede volver a tratar sino hasta una nueva legislatura, pasado un año, y sobre nuevos hechos o nuevas pruebas. En este caso, la denuncia fiscal también tiene hechos que constituyen tráfico de influencia o presuntos tráficos de influencia, en el caso, por ejemplo, en CENCICO, en el Ministerio de Transportes y son hechos que no han sido materia de investigación en la denuncia 300 que a la fecha se encuentra archivada. Es por eso que solamente se ha declarado admitir en parte, en parte de esa denuncia. Una parte que ya ha sido vista lo hemos declarado improcedente y la otra que son hechos que no se han visto en la denuncia 300, la hemos declarado improcedente.